carlos buenas tardes desde me un canuto porfa por favorcito a ver pues vayan vayanme sacando uno por uno como la ve tiene tamaño uno solo uno solo cuál es el precio muy importante 40 40 hecho por favorcito ese primerito de que es carlos vainilla vainilla con nato ok vainilla con nato va excelente cuánto tiempo ya tiene vendiendo canutos de verdad al primero el primero es el típico tradicional verdad como es cuál es el nombre correcto hay distancia y de otra forma le llaman también como le dicen también el perro o como no entiendo la gente si no lo llega y me dice mi chile de perro pues si parece que me otro porfa otro saborcito está bueno este nombre donde se ubica aquí señor carlos para la gente que no sabe en plaza fundadores a un costado el teatro de bollano perfectísimo todos los días se pone hay unos días que descansa miércoles o jueves miércoles y jueves ese día voy con el sancho para atender a la familia ese de que es carlos crema de fresa ese tiene como más forma me da otro otro por favor quiero checar tres sabores ahí te va pri ahí te va pri ese que viene siendo vainilla vainilla perfecto don carlos una vez me encontré unos de cuánto era de 140 de 140 por eso nos retaron los permisos si usted va a la zona del cuerno yo se los regalo y se los dan a 60 a 60 porque es eso o sea el pecho de precios usan porque es una turista es gente que pues abusa de turistas ok por la zona a lo mejor que hay como hay muchas pues si ay dile gracias mi amor es un helado para el niño por favor para el niño chapito ahorita le pago a carlos voy a probarlo sale vale a ver pruébalo pruébalo mi amor pruébalo ay que sabía rico chapín de lo más chiquito al más grande el que quiera probar oye tú ahorita llegaste con carlos y le compras no te aguantaste tú hay yo me compro uno de galleta y te compraste uno de galleta verdad este está bueno el año va son los tradicionales de atl pero no sé bueno yo voy a probar este que me dio fíjense yo probo caray yo no sé yo no sé que tan bien este si me dio precios tan excesivo claro que claro que yo prefiero venirme a un lugar con unos mejores precios pero yo no creo yo no pudiera comprar con pues ahora sí que ellos ponen el precio y aún sabe si deciden comprar o no pero sí el señor carlos a mí es un nuevo precio voy a probarlo león es nos despedimos vamos a pararle al señor carlos y sí una diferencia de precios abismaz pero nosotros sí que cada quien decide dónde comprar a otro boleto